La Guardia Civil ha intervenido 25 primates que se criaban y vendían de forma ilegal por toda España. El Seprona de Alicante ha investigado a siete personas en el marco de la operación Titisali, acusados de cometer delitos contra la flora y la fauna, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y usurpación de Estado Civil. La Guardia Civil ha constatado la venta de 67 ejemplares, de los que se han recuperado 25 y se sigue investigando el paradero del resto de ellos. Los monos Titis se criaban en casas particulares y posteriormente se colocaban en el mercado ilegal a través de tiendas de animales. El precio de cada uno de ellos oscilaba entre 1.800 y 2.000 euros, por lo que esta organización podría haber obtenido un beneficio de más de 130.000 euros.